Hey que tal soy tu amigo el payaso pillito show y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy ya como lo viste en el título del vídeo voy a estar probando productos o más bien en este caso dulces coreanos ya que hace un momento fui al centro de aquí de Tula y hay como una tipo feria pero muy chiquita entonces en estos locales trajeron dulces ya saben que a mí me gusta mucho el kpop y me acerqué precisamente por eso porque es un póster de Big Bang, BTS y pues todos los artistas de kpop Seily, EXO y bueno todo eso no lo quiero agregar en estos momentos y pues se me hizo muy curioso que trajeran dulces coreanos entonces dije voy a hacer un vídeo probando pues estos dulces ya que nunca los he probado y quiero ver el día de hoy pues a qué están estos dulces en este caso tenemos un como vomita se siente la textura y aquí dice que es como de naranja bueno supongo que así dice porque trae una naranja dibujada ¿Qué? No sé si lo alcancen a ver si no les voy a dejar unas tomas despuesito pero es este que trae como una naranjita aquí dice citrus obviamente eso sí viene escrito y pues los demás viven en símbolos como coreanos así que pues es el primero que vamos a probar los demás los voy a quitar y vamos a probarlo el primero me gusta mucho como la textura es como una tipo gomita es como una gomita está muy pegajosa solo me voy a comer un pedazo porque es mucho dulce y ya está ya se hizo raro mmmm sabe raro mmmm tiene un saborcito como como a papa hervida pero con dulce aunque aunque el sabor es raro créanme que que sabe en sabe naranja pero como con una textura de papa con azúcar mmmm está muy rico me gustó este dulce que se llama citrus no sé el como se pronuncia en coreano mmmm voy a terminar acabármelo y le sigo vale ok el siguiente dulce que vamos a probar ya después de probar este dulce que la verdad pues tiene un saborcito raro como a papa hervida con azúcar una textura como una textura como viscosa así pero me gustó este pásalo a probar el siguiente dulce que vamos a probar es este azul que también se siente como una gomita este dice en casu guay casu guay qué no sé qué significa no sé si lo pronuncia bien pero pues el color me gustó la bolsita se ve bien tiene unos símbolos coreanos también unas letras coreanas no sé si lo hacen a ver vamos a abrirlo también ah mira esto es una gomita verde vean este se ve bonito mira este se ve como como verde detrás de camaras está Mikey saluda Mikey y pues esto es como una gomita no tiene azúcar bueno como el otro el primero que probamos este amarillo no te trae azúcar por fuera mmmm pero está muy bueno este sabe a limón es como una gomita no sé si ustedes han probado las gomitas ehm ah voy a decir marca las panditas de la marca Recolino de estas tiene un parecido mucho a esa gomita el siguiente dulce que vamos a probar es este de atlas rojo con negro ehm dice cola candy aquí si lo entiendo porque ehm lo que pasa que mis amigos de bts me enseñaron a hablar coreano neta me lo juro entonces aquí dice cola candy osea como dulce de cola que pedo que pedo dulce de cola bueno es como es amor coca cola vamos a abrirlo porque hay un momento este si es caramelo macizo si me lo voy a echar todo a la boca al fin tenemos mas de aquel lado mira la bolsita me gusto el color soy como del equipo de atlas ehm este es un caramelo mmmm sabe raro sabe como no se si han probado estas pastillas que se llaman holes o candles que tienen un sabor muy parecido pero como como que la lengua truena como que hace el tsss no se si alcanzan a escuchar se va a ver asqueroso lo esto bueno el chiste es que truenan la lengua como que hace burbujitas exactamente eso es lo que quería hacer vamos a probar el siguiente dulce y para el siguiente dulce que vamos a probar con cual me animo es que todos estos son caramelo voy a probar este este es un dulce creo que es de manzana no se vio una fruta rara a ver tu que ves bien que fruta le ves a esto a ver si perdon que fruta le ves una guayaba es una guayaba no un melón es un melón si yo le vi como una manzana un melón bueno es como un melón una guayaba no lo alcanzamos a este que es muy bien y vean este trae doble y doble de envoltura es como es que si es como un melón pero es que es raro me muestra la envoltura para que la vean y el dulce es como de es un caramelo pero es suave se siente y se siente suave vamos a probarlo no es tan suave es que no quiero todo porque lo voy a guardar para mañana este dulce este dulce en México hay unos caramelos suaves que se llaman chiclosos es muy parecido totalmente idéntico el sabor de cajeta no siento el sabor a melón o lo que sea esta fruta pero esta bueno pero esta bueno aquí en México acostumbramos a a comer todo tipo de dulces picantes pesan los manditos con chile pelón pelo rico tiene chile paletas con chile roca bola rocaleta todos los productos absolutamente todo lo que sea chuchería mexicana o casi la mayoría tiene chile entonces este dulce me gustó y el siguiente dulce que vamos a probar ya después que me acabé este voy a probar este verde con blanco este si no tiene nada de letra en español pura letra coreana puros símbolos coreanos vamos a probar a ver que tal nos va con esto mmm el caramelo se ve bonito vean vamos a probarlo está muy ácido perdón por eso está muy ácido este dulce la verdad que tiene un sabor como puro limón esta cosa sabe a puro limón este se va para acá porque es un gusto este tiene una fresa esta es una fresa no, aquí en México le decimos lichis creo que si este es de lichis este es el lugar guardado a Mikey que ella lo sabe más al rato porque ella le gusta mucho me voy a comer el otro porque son prácticamente los mismos es el mismo dulce agarre dos repetidos y vamos a probar este dulce que ya es el último porque el otro lo va a guardar en cuanto lo pueda abrir este dulce es blanco este dulce es blanco yo creo que el último me quitó el mal sabor del otro este está muy bueno este está muy bueno tiene el sabor a a lo que aquí en México le llamo lich o lich algo así este sí está muy bueno delicioso y bueno hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado que pues te hayas divertido un poco con mis gestos porque hubo dulces que no estaban tan buenos obviamente no voy a sacar todos los dulces porque compre muchísimos dulces los demás los voy a guardar hay unos dulces repetidos pero por lo menos ya sé que saben buenos en realidad estos dulces están buenos pero el que más me gustó es el lich este está genial este yo creo que entre todos los dulces que probé si volviese a comprar más dulces compraría uno de estos y bueno hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado que te hayas divertido ya sabes si te gustó regálame un like en la cajita de los comentarios puedes comentar que te pareció este video y puedes compartirlo con todos tus amigos yo soy tu amigo el payaso Piquito Show cambio fuera adiós bye 1 2 y 2 y y ¡Suscríbete!